Visión después del sermón, 1888, Paul Gauguin, óleo. Gauguin es más conocido por las obras que pintó en Tahiti y en las marquesas, pero Visión después del sermón data del importante período anterior en el que aún estaba formando su distintivo estilo. La escena bíblica se presenta de forma indirecta, como la visión de un grupo de mujeres bretonas que acaban de oír un sermón sobre el tema de Jacob luchando con el ángel. Después de haber pasado 14 años trabajando para su suegro Labán en Haram, Jacob volvía a Canaán cuando se encontró con un extraño que usualmente se representa como un ángel. Los dos lucharon durante toda la noche y al amanecer, cuando el ángel fracasó en su intento de vencer a Jacob, le dio el nuevo nombre de Israel. Después de esto, las doce tribus de Israel descenderían de los doce hijos de Jacob.